Hoy es martes y ya estoy aquí, con las pulseras, con los collares, también con los cables, con los cargadores Por ahí vino un señor y me trajo una piecita así como que si es de bicicleta, ¿verdad? Y entonces, como yo les he dicho siempre, tráiganme ahí cualquier piedrita, cualquier, no sé, lo que sea Yo les hago ahí, digamos, su bonita pulsera, su bonito collar, ahorita les enseño que me trajo Vaya chicos, el señor vino y me trajo esta piecita, que parece que digamos que como que si fuera piecita de cadena de bicicleta, ¿verdad? Entonces, yo como les he dicho, siempre ustedes tienen piedra, ustedes tienen digamos cualquier dije, cualquier cosita que sea Y vos querés que te lo montes en pulsera, ¿verdad? Qué bonita le ha quedado a él, solamente me va a faltar el carrito, vaya Me dijo, hágamele en negro y póngamele rojo, me dijo, así que la verdad es que el señor vino y me trajo esta piecita Solamente que me dijo qué va a pasar esta mañana, así que durante estoy acá rebuscándome Siempre me salen trabajitos así, ahorita te enseño cómo va a quedar Vaya chicos, acá ya le hice lo que es su respectivo carrito o su respectivo pasador Ahorita te voy a enseñar cómo queda en la mano, así que el señor me trajo la pieza, obvio Ya les había dicho, pero vamos a darle otra enseñadita, otra enseñada quiero decir, vaya Ahí está que pareciera que es pieza de bicicleta, vamos a ver cómo queda en la mano Vaya mira, y acá la tiene, queda súper bonita, bonita Le va a quedar bonita al don, y le puse su parte roja, su parte negra, y acá está el carrito que te decía Obvio a mí me queda así porque digamos, soy más grueso de la mano que el señor, vaya Porque el señor es un poco delgado, así que mira, a ver, belleza niño Así que, no es que yo las haga, pero me quedan bonitas Vaya chicos, así que terminé la bonita pulsera Espero que el señor se sienta feliz Y como yo ya te he dicho, me puedes traer cualquier pieza, cualquier piedra Así que yo te hago tu bonita pulsera, no importa el dije que sea, la piedra que sea Así que, te podemos hacer tu bonita pulsera como esta, tu pequeño trocito de cadenita de bicicleta O lo que sea, así que, y te dejamos la pulsera bien bonita o tu collarcito Así que, quedó bonita Buenas vibras chicos, bendiciones a todos